¿Qué pasa si Venezuela llega al estado actual? Yo creo que las bases se comienzan a sentar a partir del año 58, cuando cae el dictador Pérez Jiménez y se establece lo que se llamó el pacto de punto fijo, un pacto bipartidista entre los dos partidos principales de opositores o de resistencia frente a la dictadura, uno de tendencia o de planteamiento social cristiano y el otro socialdemócrata. Ellos establecen un pacto, lógicamente se iban alternando, mejor dicho, en el poder, se fueron alternando en el poder, pero los dos iban aplicando medidas sumamente populistas, basados en un ingreso petrolero fabuloso que convirtió a Venezuela en un destino dorado. Y claro, se fue creando un sustrato en el cual cada venezolano pensaba y sentía que era millonario por el simple hecho de haber nacido en Venezuela y de contar con el recurso del petróleo, administrado siempre, o cuyas regalías siempre iban directamente al estado y éste se encargaba de administrarlas y distribuirlas. A mi manera de ver, esto sentó las bases para que llegara un personaje como Hugo Chávez, capitalizara todos los problemas y todas las consecuencias de un sistema colectivista 100% populista y que empleó el petróleo no para desarrollar o para centrar unas bases económicas dentro de un sistema de libertades, sino muy estatizado, muy controlado desde el estado y que bueno, finalmente Chávez pues ha utilizado o utilizó y sus sucesores siguen utilizando para llevar al extremo lo que ya desde un principio fue un planteamiento colectivista. Sí, allí hubo una jugada interesante o bastante hábil por su parte porque efectivamente no desveló completamente o al menos públicamente durante su campaña electoral todo lo que él tenía previsto de hacer. De todas maneras, Chávez ya venía en contacto con Fidel Castro desde varios años atrás, después de salir de la cárcel, cuando fue sobreseguida la causa por golpista. Él dio un discurso, si no recuerdo mal, en el año 94 en la Universidad de La Habana, fue recibido con honores de jefe de estado por Fidel Castro y él explicó en aquella charla lo que él quería aplicar en Venezuela. Lo que pasa es que esta información no llegó al público masivamente en Venezuela y mucha gente pensó o no se dio cuenta del problema en que se estaba metiendo Venezuela al escoger a Hugo Chávez. La revolución bolivariana, como la llaman ellos, a estas alturas yo creo que habla por sí sola en base a sus resultados. Su planteamiento es, o la idea original era trasladar lo que se ha aplicado en Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder, aplicarlo en un país como Venezuela, con los recursos petroleros con los que cuenta, fantásticos y fabulosos, e intentar replicar aquel modelo. ¿Qué ocurre? Que, como se dice habitualmente, Venezuela no es Cuba, la sociedad venezolana no es la sociedad cubana, son otros tiempos también. Bien, entonces, se ha intentado aplicar aquello sobre la marcha, se ha intentado adaptarlo para poder llevarlo a cabo, pero, por lo que digo, puesto que las circunstancias y la situación es muy diferente, no se ha podido llevar a cabo aquello. ¿En qué ha desembocado? Pues en lo que estamos viendo hoy. Un sistema totalmente fuera de control, fuera de control y hablo en un sentido amplio. O sea, fuera de control por parte del gobierno, fuera de control por parte de la sociedad, las instituciones en este momento están prácticamente desmanteladas, y aquello es una sociedad prácticamente sin estado de derecho, sin orden ni concierto, y en el cual reina la impunidad, y a estas alturas es un poco la ley del más fuerte, y literalmente además. Bueno, Venezuela habría que ir mucho más atrás. Yo diría, irnos al... cuando aparece el petróleo como materia prima y convierte a un país que era relativamente pobre en un país con un potencial tremendo, al inicio del siglo XX, 1914 aproximadamente. Cuando aparece el petróleo como una fuente de riqueza instantánea y prácticamente de un día para otro, pues convierte a lo que era una sociedad, un país con muy poquita población además, una sociedad bastante atrasada, digamos, pero que se encuentra con un maná, con una fuente de riqueza inmensa, y que sucesivamente a lo largo de los gobiernos que se sucedieron, que en su inmensa mayoría fueron dictatoriales, hasta el año 58, cuando llega la democracia, pero que en esencia, y vuelvo un poco a lo que decía antes, manejaron aquello con un criterio colectivista 100%, con un criterio socialista, en pocas palabras. Porque Venezuela desde su nacimiento ha sido un país socialista, basado en los principios de la Revolución Francesa. Tenemos como, o Venezuela tiene como padre de la patria a Simón Bolívar, y sus principios y sus ideales provienen no precisamente de la ilustración escocesa, sino de la ilustración francesa, con lo cual se condicionó desde el principio, desde el nacimiento, lo que era una sociedad colectivista, pero con el añadido de que existían muchos recursos en manos del Estado para justamente poner fuerte o hacer fuerte el poder del Estado, porque tienes el poder económico. Entonces, todo esto fue allanando el camino, fue configurando una serie de circunstancias que permitieron la llegada de un personaje como Hugo Chávez. Yo creo que ahí hay buena parte del imaginario venezolano, de hecho. Esto no es una cuestión que se la haya inventado Chávez. Realmente, Venezuela tiene, digamos, una idiosincrasia muy particular, el venezolano. O sea, y viene arrastrando toda esta serie de mitos. Es una sociedad caudillista, que cree mucho en el caudillo, tiene una parte religiosa también, un basamento religioso, no solamente católico, sino africano, con motivo de la llegada de los esclavos, y donde se configura una mezcla que es bastante particular. Se podría, seguramente, hablar muy extendidamente. Y sobre eso se van construyendo una serie de mitos. Y la sociedad venezolana, en su mayoría, al ser, digamos, muy personalista, muy caudillista, pues da lugar a este tipo de personajes. O sea, da lugar a Bolívar, da lugar a Juan Vicente Gómez, da lugar a Hugo Chávez, por ejemplo, da lugar a Rómulo Betancourt, que fue el primer presidente después de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, pienso yo que responde un poco a todo ese proceso histórico que tiene, creo yo, una línea de continuidad basada en eso. Desde su nacimiento, ha estado siempre muy pendiente del caudillo, del hombre fuerte, del hombre guía, pues el líder al que tenemos que seguir y que necesitamos, además. Sí, yo pienso que allí ya entra el factor psicológico y personal de Chávez. O sea, su personalidad, su temperamento, pues encaja bastante en este planteamiento. Y él ha sido, él fue muy hábil, fue muy hábil al aprovechar la situación que se encontró, el apoyo, digamos, ideológico, por decirlo de alguna manera, de Fidel Castro. Esto también responde a un plan establecido o marcado mediante la creación de una organización que se llama el Foro de Sao Paulo, que creo que nace en el año 1991, y donde se establecieron una serie de alineamientos por parte de Fidel Castro, por parte del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva en su momento, o sea, en muchos grupos de izquierda y muy afines a la Revolución Cubana, y que plantearon esa organización de manera de, pues, llegar al poder en los diferentes países latinoamericanos a partir del año 91. Chávez surge en el año 92. Sin embargo, él venía conspirando y haciendo un trabajo de captación de adeptos dentro del ejército desde muchos años atrás, antes de dar el golpe de Estado. Entonces, esto es un proceso, por eso decía antes, que es un proceso mucho más largo y con mucho más trabajo detrás que lo que se ve a simple vista, ¿no? Que parece que ha sido una aparición, si bien tiene unos antecedentes, pero parece que Chávez nace en el año 92, cuando no es así, ¿no? Del todo. Bueno, eso es una pregunta muy complicada. Muy complicada porque en este momento en Venezuela justamente se está produciendo una reacción que creo yo es muy importante, yo diría de las más importantes de los últimos 10 años. Chávez llega al poder en el año 98, comienza a gobernar en el 99. En el año 2002, a pesar de que se habla de golpe de Estado, una situación muy compleja, pero que tenía un basamento en el malestar y en la reacción de la sociedad venezolana frente a lo que se estaba intentando implantar. Han transcurrido prácticamente 12 años de aquello y pienso que esta reacción no proviene ya o no tiene una componente como la pudo haber tenido en el año 2002 de partidos tradicionales y de dirigencia política, o sea, de régimen antiguo, por decirlo de alguna manera, sino que en este momento hay un liderazgo estudiantil, hay un grupo de gente joven que prácticamente hoy tiene 20, 22, 24 años y que prácticamente ha crecido con el régimen chavista y que se resiste y que no está dispuesta a aceptar que se termine de implantar un modelo como el cubano, justamente. Y creo yo que allí es donde todos los libertarios tenemos un papel que jugar porque internamente la situación es muy crítica. Entonces las personas que desde adentro están intentando resistirse, están intentando combatir eso, desde luego que necesitan mucha ayuda y mucho respaldo desde fuera, porque el trabajo propagandístico y el apoyo que recibe el régimen chavista desde el exterior es importante. Entonces, respondiendo a la pregunta o intentando responderla, pienso que hay una reserva aún importante que puede impedir que se termine de implantar un modelo cubano en Venezuela. Espero que así sea y por mi parte intentaré de colaborar en la medida de lo posible. Bueno, Venezuela queda destruida, Venezuela queda muy mal parada. Venezuela posee al día de hoy todos los indicadores negativos que nos podamos imaginar ocupando los lugares de cola a nivel mundial. Es una situación muy crítica en todos los niveles, no solamente económico, que es muchas veces en el que más nos enfocamos, a nivel de derechos humanos, a nivel de sociedad civil, a nivel de valores, a nivel de impunidad, o sea, el Estado de Derecho está desmantelado prácticamente. ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Cómo podría a lo mejor manejarse esa situación? Está claro de que hay un grupo de venezolanos que comparte las ideas chavistas, o sea, eso no podemos negar que eso está allí. Lo que sí no se puede aceptar es que en base a esas ideas se pretende imponer por la fuerza y de manera forzada al resto de la población que nos lo comparte. Pienso yo que allí es imprescindible para que pueda haber esa paz que tanto se anhela, un entendimiento, allí tiene que haber algún tipo de diálogo y de mediación, además, porque creo yo que la situación ha llegado a un punto en la cual las dos partes, yo diría que es casi imposible que lleguen a un acuerdo a motu propio, pienso que allí debe haber un trabajo de mediación importante, y no precisamente por parte de UNASUR, que es la organización que está actuando hoy en día, sino por parte seguramente de muchas otras organizaciones o incluso personalidades a nivel mundial que puedan servir como mediadores imparciales, que no se les identifique ni con un bando ni con el otro, y que además que se incluya a todas las partes, porque en este momento se habla de un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, se plantea que un poco para evitar ese choque o incluso ese asomo de guerra civil, como dicen algunos, pero allí se ha dejado fuera a muchos sectores de la población, a muchos sectores de la sociedad, allí no están presentes los estudiantes, por ejemplo, allí no están presentes los gremios empresariales, por ejemplo, no están presentes los sectores de la cultura, o sea, hay un montón de sectores que están fuera y se está manejando estrictamente a nivel político, a nivel de partidos, del gobierno y de los partidos, de algunos partidos, entonces pienso yo que de allí es casi imposible que salga algo, porque estás dejando fuera a una buena parte de la población. Bueno, el chavismo es un movimiento, digamos, llamémoslo aluvional, allí hay gente de todas las graduaciones dentro del socialismo, inclusive hay una buena parte, o una parte del chavismo proviene de los partidos tradicionales, que no dejan de ser socialistas también, y dentro del chavismo se producen también una serie de contradicciones y de movimientos, al día de hoy se habla abiertamente de las distintas facciones que hay dentro del chavismo, algunas de ellas pues totalmente desfasadas y fuera de la realidad, intentando implantar un modelo caduco, que ya sabemos a lo que lleva la Unión Soviética en Cuba, etc. Pero por otro lado entiendo que hay otro grupo que entiende que no es posible hacer las cosas como este otro grupo pretende, porque son 12 años de gestión, son 12 años de intentarlo, y se ha llevado al país a una situación prácticamente de debacle, porque esa es la palabra. Entonces entiendo que hay un grupo que sí es posible que pueda, ojalá, de hecho a lo mejor esto es más un voto de intención que una realidad, pero espero que así sea, porque de otra manera el futuro pintaría muy negro. Gracias.